y uy no sabes guillem ya me censuras ya te censuras problemas así de rápido problemas técnicos me recuerda a la zona a la zona sí pero más que problemas técnicos de razón ya es tema de me la suda lo que hago y voy a meter partidos aquí como por ejemplo meter el monday night de la semana 4 en el sunday in 60 de la semana 5 te dicen que hay un partido y luego ponen otro si yo no estaba viendo yo el resumen este de una hora de todos los paris de todo lo que pasó el domingo y de golpe veo que están haciendo el moderno de fútbol de eagles contra seahawks que de la semana pasada así y yo a ver que a lo mejor la ispn abc está haciendo un partido de las 7 también por hacer pero no no el monday night es es muy muy curioso y gracioso lo bien que funciona de razón pues bien pues tú que lo tienes porque yo sigo sin sin tenerlo y que creo que dije que no iba a tener hasta que no sólo se solucionasen los problemas o sea quizás acabo teniéndolo ningún día hasta el año que viene porque ya he visto cosas que dicen que no esto para la temporada que viene como lo de la multicámara la multipantalla que teníamos en el game pass o cositas así a ver si alguno de los que está entrando como mínimo puede levantar la mano dicho esto cómo estás pues de casi te puedo decir recién aterrizado no sería cierto del todo pero aterrizando aterrizando o sea con un fin de semana domingo más que fin de semana muy chulo que ahora contaremos haremos la crónica en directo todo lo que me venga a la cabeza de lo que pasó y ya está así que hay un vídeo corto el que colguen en twitter a modo de resumen pero vaya da para aperitivo de lo que podemos contar hoy y nada así que es verdad que estuve en londres el partido y de los otros partidos sí que he visto cosas he leído cosas pero hoy sí que vengo un poco con los deberes poco hecho pues no te preocupes que yo te tengo aquí los titulares de la semana que si quieres empezamos ya empezamos con el partido de los jueves que los vers consiguen la primera victoria desde que elon más compró twitter pero aún así siguen siendo la mayor decepción de la temporada vers 40 commanders 20 pensando la relación de más con los con los más fue un partido interesante porque los ver se impusieron como hasta eso lo con bastante solvencia o sea 40 20 no te diría que sorpresa pero un poquito y este partido seguro que lo has visto porque parece ser que no viajar la semana del partido ayuda a que tengas ventaja física paso delante de los jaguars mientras que los bills tienen argumento para la derrota jaguars 25 bills 20 de este sí podríamos saber un poco más después pero así que fue un muy buen partido y empezó que es un poco descafinado porque bills no respondía a tercer cuarto 0-0 pero el último cuarto sí que hubo bastante movimiento al final al final ganaron los london jaguars ya los de las que pena que no está alberto para el debate dijimos la semana pasada que te iba a ser la semana del debate y alberto casualmente no está ya con los partidos de las 7 esto es lo que tiene un mal manejo del reloj que le dejas mucho tiempo al rival para que con dos jugadas te gane el partido falcons 21 texans 19 se ponen entre dos los falcons habrá que empezar a tomar en serio a estos lions de golf yo me esperaría que jugarán de la misma manera contra un equipo que al menos haya ganado esta temporada lions 42 panthers 24 para mí son un equipo de los que van en línea ascendente y pese a que obviamente los panthers pues son rival débil creo que los bayons tienen mucha alta de la que te la que cortar este año los colts poco a poco haciéndose su espacio en la división y nos vamos a divertir mucho esta temporada en el sur y no como se divertían antes de la guerra civil titans 16 colts 23 como dice esto estará entretenido este esta división sí lo mejor que le podría pasar a estos dolphins es olvidar el partido contra los bills y qué mejor manera que con una victoria contra uno de los peores equipos de la temporada dolphins 31 giants 16 los fines de récord son el equipo que en las cinco primeras jornadas han conseguido más yardas totales el mejor equipo el primer equipo de la historia en conseguir sigo con mi teoría de quien está en la banda no es tito bill según una semana consecutiva en la que belichick recibe su mayor derrota en su carrera deportiva como entrenador estamos ante su última temporada te respondo la pregunta creo que no es la última temporada pero sí que es verdad que algo tienen que hacer porque quizás sí que es su última temporada como general manager así que belichick es un poco como pitt carroll que es el poco de todo pero creo que se pone complicado ese cero es es muy heavy y mcjones ya sentadito siguiente partido los estiles juegan muy mal mucho pero al final se acaban llevando la victoria los ravens por mucho cuatro va que tengan que sigue siendo bueno si no receptores estiles 17 ravens 10 prácticamente la madre juega solo desde el cuarto fue un cero y ni obj y nadie puede ayudarle creo que no lo he dicho antes pero el patriot saints 34-0 siguiente partido ya a las 10 los siguen de invictos y esto tiene pinta que llegará hasta diciembre contra san francisco eagles 23 rams 14 no lo sé si llegaran tanto invictos pero bueno así que siguen su tendencia no sé si rams les considera sea un equipo bueno luego hablaremos de los invictos pero me lo guardo para después la pregunta entonces pero muy buen partido de gillen hart joe barrow ha salvado la temporada de los bengals ahora falta ver si fue un espejismo o el despertar de la bestia bengals 34 cardinals 20 esperemos que sea eso el renacido porque si no tiene mala pinta al final va a ser verdad y los broncos son ese equipo que como quiere alberto son minions que hacen grande al rival jets 31 broncos 21 un equipo en un partido que los jerseys se lo tomaron personal por hackett y el ex entrenador de los broncos y los broncos que ni con hackett ahora están jets ni con sean payton ni con wilson vaya es un desastre tras desastre tras desastre tras desastre siguiente partido no estuvo taylor en el campo thiefs 27 vikings 20 pero ganaron igual vamos al sunday night y en uno de los sunday night fútbol más vistos de la historia en la nbc resulta ser una auténtica masacre de texas en santa clara los niners sigue dando muchísimo miedo y purdy está callando bocas niners 42 cowboys 10 cuando muy bien como dijimos uno de los mejores equipos de la temporada hasta ahora repito con mi miedo por así decirlo que no se les acabe la gasolina antes de tiempo y por último all you need is love salvo que seas de green bay victoria de las vegas de garópolo que salvo la defensa de raiders otro otro partido podemos hacer medio sorpresa con love bueno jugando regulinchi pero nada los raiders ganaron creo que hacía 19 años que no ganaban a los para que se hacía en en casa hacía tiempo 13 17 el marcador que tampoco y como decía si quieres hablamos de los invictos ya o vamos primero a lo de londres que está aquí broncas a broncos que buena nit no son peores broncas a broncos y que dice que en cara brillan al sol a mí sí en cara brillan al sol en cara ting la sensación se aflota pelle la tienes a mano la acreditación la escogido sí señor tengo aquí la acreditación 348 estoy viendo que las de las que son de la nfl la nfl son iguales mismo estilo 348 también cambia el color pero las que lleva el equipo que es la de jaguars a mí me gustan más son más más me gustan más las de la de wembley que no la de que la tendré la semana que viene que me tocan otra vez vas a ir y venir el mismo día o como no voy el lunes por la mañana el lunes perdón el domingo a las seis y media salgo de del prad y vuelvo el lunes a las ocho de la tarde hora de allí porque me sale más sale mucho más barato eso que no hacer la locura de mismo día si te sale más barato sí porque alojamiento sólo pago 30 y el avión me ha salido por ciento veinte y algo pero creo que el avión es estándar todas las semanas que que mires todas las franjas era pues yo yo estoy mirando incluso para para hacer noche del domingo lunes pero me salía el mismo precio incluso me salía más barato lo ver el domingo tú quizás tienes algún problema también porque es el 15 es fin de puente como hay el jueves festivo sí el del día 12 quizás te salían más caros pues pues como quieras o vamos con los invictos y luego venga vamos con los invictos hacemos un poco de de pechet pues los invictos según la quinta semana ya de la nfl tenemos sólo dos equipos invictos los dos de la nfc y los dos que seguramente será la final de conferencia de la nfc como el año pasado espero que con distintos resultados y son los eagles que ganaron a los rams esta jornada y los san francisco 49ers que en el prime time masacraron a uno de los que también era favorito de la nfc como eran los cowboys que llegaban muy bien a este punto de la temporada con una derrota un poquito de sorpresa contra los cardinals pero siendo era la mejor defensa en cuanto a puntos permitidos antes de ese partido la segunda era san francisco y también era el segundo mejor ataque no ataque no segunda mejor defensa en cuanto a yardas concedidas pero llega a santa clara llega a san francisco llega a la pundineta llega sobre todo los tres touchdowns de kitel que es la primera vez está en su carrera que consigue tres touchdowns en un partido y los 10 puntos por partido que permitía cowboys son los únicos que consiguieron anotar el domingo qué te voy a decir por mí si los los niners están pese a que los dos vayan invictos para mí los años tienen mejores sensaciones mejores resultados transmiten más cosas sigo con mi misma preocupación que bueno quizás es únicamente mía y además llevo la de los hijos pero realmente es sincera decir a ustedes que empezasteis ya a saco las primeras jornadas la segunda tercera la cuarta la quinta el año pasado sí que os dio gasolina más o menos porque luego muchas lesiones pero eso es lo que es lo que me preocupa que al final cuando estás jugando tan altísimo nivel el margen de mejora aunque pueda parecer que sí luego durante la temporada creo que se llega a hacer larga y eso es lo que me temo quizás luego empezando tan fuertes se os acabe la gasolina o únicamente el rendimiento que puedes tener sea más a la baja que no hacia arriba pero si es verdad que es un equipo que ha mejorado respectivamente el año pasado ahora estaba pensando que no sé cuándo es el baile de san francisco pero si es tarde miren la semana 10 es decir si es por tema de gasolina hemos salido ganando este año no como el primer año de este 10 cuando digo gasolina no es un tema de de cansancio físico sino de oye qué más le puedo poner a la máquina para que mejore sea más que no es gasolina el término es quizás mejora de rendimiento porque creo que está jugando un nivel que difícilmente es superable o sea sí pero la gente mejora eso es pequeño es pequeño pero también es difícilmente alcanzable lo ponía en tutorial otro día dime un equipo que ahora mismo puede ganar san francisco ahora mismo te diré los chips seguro ahora el power ranking que ha publicado la nfl el 1 y el 2 sería otra vez una buena super gol y lo que decía bronca del bronco es que el que don a mes merites que es sport y nines es que dallas no va a jugar malamente y es verdad porque al principio de partido estuve viendo el condense por fin un condense que se ve bien y al principio de partida parece que iba a ser super igualado pero sí yo también lo pensaba que iba a ser igualado te digo para mí no sé cómo es el poco ranking de la nfl a quien ponen hoy por delante o por detrás para mí nines es el es el uno sin duda el equipo en mayor forma de la liga invicto lo demuestra y creo que va a seguir invicto unas cuantas jornadas más porque no sé cuándo cuando nos enfrentamos no lo sé solo sé que la semana que viene es contra browns lo cual yo creo que es un cero una semana más una semana más y bueno siempre es a final de temporada que nos enfrentamos siempre hay otra si coinciden este año coinciden al final los dos no sé si los dos al final pero uno seguro que es última o penúltima jornada siempre 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 es así ahora vais contra browns vikings bengals jaguars bucks y seahawks si semana la semana 12 el 24 de noviembre y el 10 de diciembre el segundo partido contras y acabamos la temporada contra los ramos y la última la última jornada siempre es un divisional lo cual era o seahawks o rams pues mira te diría que salvo sorpresa tal vez que los vikings y los vikings no los veo bien tal vez de bengals incluso de jaguars quizás los tengo ahora muy en la retina de que jugar en el otro día pero salvo sorpresa de bengals o jaguars prácticamente podéis ir a seattle con un 10-0 sí porque browns vikings ya te digo bengals o jaguars quizás los veo con ánimo que pueden toseros y bucks tampoco les veo como para ganaros entonces podéis tranquilamente ir con un 10-0 un 9-1 con mucho después de eso ya ya es para el tema de utopía y ni de coña estoy pensando en que quiero que se cumpla pero la temporada perfecta si se salta el escollo de seattle final hacia seattle eso es el peor tramo ahí ya está la temporada perfecta al alcance pero también te digo yo prefiero perder un partido y no ir con la presión que todos nos acordamos de 2008 2008 fue en la temporada perfecta de patriots que perdieron la fina contra giants en 2011 prefiero perder un partido antes y no llegar a superbook con la presión de uy que vamos a conseguir el récord se puede pasar y por contra el calendario que tienen los eagles es complicadísimo o sea ahora tienen jets y dolphins que no son fáciles tienen luego commanders y luego empiezan una reta y la de jornadas que es cowboys chips bills 49ers cowboys y seattle o sea que el peor quizás es seattle y no estoy convencido del todo o sea encadena una serie de 67 partidos que como te pillé mal uno tras otro porque además en prime time son dos en prime time y gas dolphins en prime time el lunes del bueno sunday night los siguen también tres semanas después san francisco no mira qué buen horario contra san francisco las 10 25 y los cowboys que siempre tienen que ir en en prime time tienen un final de temporada bastante duro y es muy complicado es lo que pedía para san francisco para para ellos perdón para acabar de creerme el equipo es que el equipo me lo creo pero claro es que si vas a enfrentarte a que tres de los mejores equipos ahora mismo por orden sí pero creo que es algo que la temporada pasada no pasó ya pero creo que esos esos partidos si pueden salir con un 4-2 creo que pueden estar contentos cowboys chips bills niners cowboys como mismo juegan fuera solo el de chips bueno el de seattle y uno de cowboys y pregunta y pregunta broncas a broncos que y los jets si si no de jets de cara de jets que ojo dolphins ojo luego bajan otra vez a commanders que bueno nada o sea que tienen sí o sea contando con jets y dolphins que para mí también son son duros rivales bajar un poco con commanders y luego sé que ya es hasta que se encuentran a los giants prácticamente seis semanas después van con el agua al cuello o sea que es lo que bueno es lo que tiene ganar ganar la división pero la vuestra no es tan complicada bueno pero lo hemos tenido hemos tenido cowboys que eran rival difícil tenemos seattle que siempre es rival difícil las cosas como son tenemos eagles tenemos chips me vas a decir que no es difícil el calendario no chips no tenemos chips pero 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 yo ya te digo yo creo que que de aquí cinco de aquí a cinco jornadas la jornada 10 11 niners puede ir prácticamente con un 10-0 y eagles quizás puede ir con un 8-2 7-3 9-1 como mucho o sea que pero ves la temporada perfecta de alguno de los dos de eagles me extrañaría mucho viendo el resultado y de niners creo que no y ahora la pregunta qué piensas de purdy a estas alturas después del partido que hizo creo que bueno lo comentabas que está callando bocas yo creo que que sí sea el no sé es que poco puedo poco puedo decir tampoco me he tirado mucho en se han oído mucho a la contra de purdy sí que es verdad que el la duda que tenía era sobre si trailans o purdy sobre todo cuando está off season había como rumores entre los dos obviamente el salto que ha hecho niners con purdy este año no hay bueno se pueden ir prácticamente comparar con lo que tenían el año pasado con con jimmy g y creo que que sigue que está callando bocas que está jugando bien que está ganando experiencia ya cuenta con haber jugado el año pasado partidos donde se jugaban las castañas y bueno pues creo que puede ser un quarterback que no sé si de dinastía pero convenimos para para estar años en en liners y con el sistema de shanahan y de todo el equipo y ahora ya hablando de quarterbacks que había mucho meme de que dark prexco no es el mejor quarterback ni en la ciudad de texas ni en estado de texas ves a trailans jugando es que poca broma con el partido empezando con los rumores de que iban a sentar ya a dark lleva mucho tiempo condición en el trade se habló mucho de está a dos partidos de que lo sienten en shakena a 3 a jugar yo creo que a corto plazo no van a sentar a dark dark que es una institución en en dalas se fue ziki dark se queda trailans además llegó la jornada uno de temporada o sea tampoco pero llegó un poquito antes llegó antes de guantes tampoco los dos cowboys son un equipo que se precipita en ese tipo de toma de decisiones con mccarthy al frente con que sabiendo a quién tienen de y por eso creo que es más amarrate que no no tanto no 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 digo de mccarthy digo de que está arriba ah bueno es que está arriba como si deje el cable ya te manda te manda a dark prexco a jugar en la i el f pero precisamente sabiendo quién está arriba no me extrañaría que en dos jugadas en dos semanas esté jugando trailans en vez de dark prexco tendremos que verlos los entrenamientos aquí sí que es una cosa de es un poco lo que decía yo en la offseason no oye tan mal está trailans en los entrenamientos como para que ni siquiera se le confíe en él para una temporada entonces no sé si es que es un chico en comparación con el que había sí y se ha visto se ha visto en el campo pero digo no sé si es un chico que en los entrenamientos ya no en 14 años ahora en en dalas sufra de lo mismo o sea que sea pues ya como inherente en su manera de trabajar o en su manera de entrenar que no sea la adecuada y la correcta ni siquiera para darle una oportunidad en niners si es verdad que quizás tenía a brock purdy y si estaban jugando los dos el puesto y uno lo ganó y en este caso no sé si por el bagaje o por la poca apuesta que hizo niners por su primera selección vamos a ver sentar a a dark en pro de trailans y además sin que tampoco haya sido una catombe como como la de mac jones o sea jugar jugó dalas pero jugó contra uno de los mejores equipos por no decir el mejor de la temporada tampoco es que haya sido una debacle y hablando de cuatro veces son debacle y ya enlazamos con el otro tema antes de hablar de londres que prefiero que sea lo último que hablemos así te vas con ilusión son los patriots son mac jones yo creo que no no tiene futuro ya al menos como titular y lo que te decía lo que decían los titulares no sé si tiene mucho más futuro belich y que en la nfr después de estos dos partidos decían la coña en lucha blitz en la rodada partidos que ha pasado de ser un lord sif a viajar vince en dos partidos a mí me da pena ver cómo está acabando la carrera de belich pero ahora mismo el equipo no hay por dónde cogerlo y menos con este cuatro pero tú dime un jugador estrella de patriots si quieres es que es que qué equipo tiene bill belich y que puede ser muy buen entrenador ha podido sacar gemas de sacos de piedras y sacos de barro pero pero las cosas como son el equipo es el que es y quién monta el equipo ahí está lo que te decía o sea yo creo que la última temporada como entrenador no pero como general manager ahora mismo él sí que es el pluripotencial de de new england quizás sí que como general manager oye chato pues ya no sirves dedícate a entrenar dedícate a hacer de tus tus cosas de del orsizo oscuro pero no en oficinas como mínimo porque vemos que final pues bueno no se te da bien y luego sí que es verdad que claro todo viene dado de que mac jones pues a nivel quizás ya más mental pues nos está encontrando que el equipo no tira que en defensa tampoco tira entonces pues es una tras otra y como dice bronca del bronco es que en patriots no funciona res comenzar para la offensive line yo pocos partidos he visto de patriots esta temporada no he tenido la suerte o la mala suerte pero sí que es verdad que dos por mucho que el equipo sea el que sea que no tenga estrellas que es que no no se ve nada de lo que es la filosofía de belich y cuando están jugando nada y eso por muy mal equipo que que seas puede puede serlo obviamente pues tener un mal equipo ha habido temporadas malas de belich y con un entrenador con un equipo decente pero al menos se veía lo del dojo job y todo lo que ha ido transmitiendo belich y desde desde que tengo su razón que es cuando uso la chico de la ncl casi y tú crees que ya más un sentado yo lo veo sentado ya la siguiente temporada la siguiente semana que ha sentado sí sí pues les venían unos partidos bien riders bills y dolphins raíz de los cuentas como buen equipo no pero sí que unos vienen una tendencia alcista y otros una tendencia bajista como mínimo entonces tendencia alcista han roto una racha tres semanas seguidas perdiendo poco bueno pero han ganado packers y en casa y con time time juegan otra vez en casa contra patriots no sé yo a belich lo veo ya bastante fuera también la edad que tiene no creo que quiera empezar un proyecto de cero ahora al menos con la implicación que tiene hasta ahora sí yo creo que ya te digo como es en el manager creo que sí que ya está despedido y en todo caso como entrenador como head coach y que puede continuar quizá que se conoce y yo creo que que si tampoco tienes un un equipo a la altura es que tampoco pueden exigirte demasiado mucho más aunque sea el belichick porque eso sí yo creo que si pones a brady allí el publicidad es algo una cosa puede mejorar pero a brady a quién le iba a pasar los balones entonces quién le coge balones a brady en este equipo aunque esté brady bueno brady se había traído a gronco así que ya estaría claro no se ha llamado a gronco a edelma que se lleva a chato 85 y ya claro pero a quién le vas a palones y ya el último partido de la que queremos hablar esta semana ya es con un contenido más especial sobre todo para guillem que se estrenó como como acreditado de prensa en la nfl y es que ya tengo la experiencia increíble y es el partido de tottenham entre los bills y los jaguars no sé si lo dije en el podcast o lo dije en twitter en x perdón y yo veía muy favoritos a los jaguars creo que fue en x porque en el podcast dije que ganaba más que nada por el tema del viaje a londres y es mejor que no esté alberto hoy porque si no tendría el argumento perfecto para su lucha hijotesca en este tema pero el hecho de haber estado diez días en europa aquí matándose habiendo jugado ya un partido viviendo el ambiente y demás los jaguars lo tenían no muy fácil porque esto es la nfl y son los bills pero bastante a favor para llevarse el partido no lo puede ver pues estaba trabajando pero tú que estuviste ahí en el campo ya nos explica después experiencia y demás pero lo que es el partido en sí ya ves a los jaguars como el equipo que amenaza va a ser esta temporada para ganar la división le queda un poco fue más de mérito de bills yo veo un equipo muy completo muy completo en ataque o sea jugaron espectacular o sea trevor lorenz en contra de lorenz encontraba calvin ridley cuando quería se tenía que hacer la big play ya sabías que el balón era para teo lorenz o sea era para el acero que era calvin ridley o para travis etienne que hizo un partidazo o sea jugaron muy bien realmente jaguars estoy contigo y creo que sí que se notó mucho que estaban aclimatados como mínimo al horario de londres además el clima era espectacular se aparecía barcelona ya te dije que está haciendo un calor en londres increíble el clima parecía barcelona voy a ir en pantalón corto este este fin de pues pues sí yo 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 de hecho me llevé bueno a lo explicaré va a lo explicaré pero pero sí yo creo que los jaguars son claramente candidatos a ganar la división ya el año pasado ya lo hicieron y no tenían lo lo mismo que tienen ahora además lo destacaron jugadores en la rueda de prensa que les había ido bien salir de jacksonville estar en londres la semana pasada jugaron contra falcons ganaron se quedaron siete días más al final ha estado como decías diez días en en londres y comentaban que tanto dad peter son como calvin ridley con el propio team también lo dijo que habían hecho familia diez días en en londres lejos de la familia todos todos extranjero modo campamento no exacto verá prácticamente como otro como otro training camp de hoy estamos aquí decían que habían hecho pues con mucho grupo como mucha familia desde estar los estos diez días todos los los jugadores al staff que además decía creo que fue de peter son que decía así los chicos han estado aquí entrenando en el hotel además estaban en grupo y unos se han ido a la piscina a nadar otros han ido a afuera o sea pues eso muy campamento muy muy colonias lo que ha unido mucho más el grupo porque lo dijo calvin ridley que el grupo se había unido mucho más tras estas estas diez días prácticamente dos semanas y yo creo que uno son claramente favoritos a ganar la división dos el hecho de haber estado estos diez días ha ido bien el primer equipo por cierto que jugaba dos semanas consecutivas en en londres y les ha funcionado yo creo que esto es una prueba piloto puede ser puede ser ahora te sacar una información que le digo hace poco lo que no entiendo es por qué bill sigo el jueves porque yo recuerdo lo comentamos también con los compañeros el el domingo los tres cuando cuando yo fui hace tres o cuatro años en londres recuerdo que los que sí que los seguía más en cuando llegaban cuando llegaban a que bar iban donde iban a hacer las firmas te recuerdo que prácticamente si hox y algún otro equipo llegaba el martes los raiders el miércoles como como muy tarde siempre estaban lo mínimo 34 días antes del partido para aclimatarse pero se ve que bills llegó el jueves noche creo que era vikings el año pasado que llegó el viernes o sea justo antes del del walkthrough del día antes del partido yo creo que va bien y si son equipos que pueden permitirse pagar cuatro días más de hotel tres días más de hotel lo que sea lo lógico lo lógico sería que acabas el domingo y coges el avión directo es para prácticamente es que es lo lógico sabiendo que tienes que jugar un partido que más de que sacas cansado del 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 partido que hayas jugado el domingo el lunes coge el avión descansas el primer día en londres te vas empezando a aclimatar y llegas el domingo ya sin jet lag sin nada cansado obviamente pues te has pegado un viaje tras el láctico pero sí sí de hecho los jugadores el otro día después del partido en londres ya se volvieron a eeuu o sea pueden hacer lo mismo sí en en sentido inverso pero no dice broncos a broncos rey ven ya están a londres pues sí no sé si se han llegado hoy martes o mañana tarde o noche pero vaya que claro llegan casi cinco días antes del partido pero es que no sé es un punto en contra para lo que la división europea y demás pero tienen tienen los medios para hacer y lo vimos la semana pasada con atlanta que no llegó que no llegó no llegó al partido en ningún momento villan robinson algún que otra jugada espectacular pero ya está no no estuvieron en el campo y lo dijo taxpinesson en la rueda de prensa que les iba a venir muy bien estos días y lo han demostrado modo campamento tenían que salir de jacksonville no estaba yendo bien la temporada lo que me sorprende es que lo que se hacía habitualmente de que el equipo que iba a londres hacía el baile la semana no lo están haciendo creo que se pidió así se lo preguntaron también a la piensa no recuerdo bien la pregunta cómo fue no de por qué había elegido como hacer los dos seguidos o después de los de londres no hacer el baile y dijo que lo quería hacer así pues lo prefería para intentar hizo dijo push back our by porque dijo de la temporada luego se hace como muy muy larga entonces antes que tener el baile su semana 6 pues creo que ahora lo vayan a tener en la 10 no recuerdo pero se lo preguntaron me dio a entender que era como algo que había como pedido decir oye no me da igual hacer el baile después de londres pónmelo cuando me toque o fue alguna cosa así tipo calendario no se acuerda con nadie pero como venimos de respuesta así que me sorprendió no pero es curioso porque pasa lo mismo con con falcons con falcons no han descansado esta semana y los bills no descansan esta los únicos que descansarán después del partido serán los titans que sí que la semana 7 tienen el baile pero los ravens no lo harán tampoco es que tal vez como se ha visto no es tan importante el baile de después como quizás si el de antes de decir oye tienes unas semanas para aclimatarte a londres si es que vas antes pero el de después visto lo visto sea yo creo que lo que perjudica más a los y al equipo en general es tener que jugar un partido como a creo que este partido jugado en las dos y media en londres eran como las nueve y media cuando hay media púfalo de de la costa este ahí es lo que puede descolocar más a los jugadores jugar una hora que están durmiendo o desayunando porque luego si es verdad que aunque sean las mismas horas de trayecto viaje que tienen que hacer de búfalo o de jacksonville asiatelo a san francisco van hacia atrás o sea van a más tarde juegan más tarde entonces en vez de jugar a las 12 de mediodía pues juegan a las 4 no les influye tanto cambio creo que viajar hacia adelante en el tiempo pero que es atrás está el multiverso cuántico creo que ahí sí que les influye más porque juegan un horario anterior con un horario en el que ellos están como inactivos si es lo que decimos siempre cuando los equipos de la costa oeste van a jugar a la ronda de las 7 exacto a donde sea aunque son las nueve de la mañana en los ángeles y están dando de hostias a primera hora de la mañana y ahí no se quejan tanto no es que yo creo que es bueno el tema de los horarios también lo preguntaba broncos a broncos que ellos no viajan en el mierda vieron que viaja yo ellos viajan pueden estirar las piernas pues sí pueden estirar las piernas y hay un puntero exacto entonces pues pues bueno cada vez es más complicado poner excusas comunismo la distancia ya las horas lo que sé que pueden contar la justificación es más esto es cuando una hora en la que estoy durmiendo ahí puedo entenderlo pero más allá de eso ya está y ahora yo conté la semana pasada mi experiencia en Wembley ahora me tienes que dar tus pistas para Tottenham porque no he ido a Tottenham aún como acreditado pero primero primero voy a hacer una introducción voy a hacer las broncas de broncos que no lo vi o sea tampoco yo tuve el tiempo máximo tiempo como para pasearme ir buscando a todo el mundo de hecho fui con el tiempo bastante apretado lástima no verle porque me va a desagradar pero bueno supongo que pueden conseguir una otra ocasión y luego el palo para ti y ya quizás es extensivo para nfl para los jaguars para los bills para quien fuese o sea ni un puto donut ni un puto hot dog ni un puto croissant vale ahora vamos a detallarlo pero ni un puto donut ni un puto hot dog yo tengo yo tengo pruebas pruebas gráficas de que tuve donut tuve bizcocho de chocolate tuve cookie de chocolate tuve hot dogs y tuve buena comida de a la suerte de la mañana tres alitas de pollo al descanso con tres patatas aquellas al horno cortaditas pero que puedes repetir más que repetí pero o sea hot dogs ni donuts ni hamburguesas ni cookies ni sabes a puta mierda vamos con el con la con la crónica del del domingo día 8 de octubre de 2023 me desperté a las 3 45 de la madrugada porque pillaba el vuelo a las 6 55 en el avión no me encontré nadie menos de ida y nadie con la camiseta de ningún equipo y al llegar a gatwick tampoco no fue hasta ya ha llegado victoria no perdón vi uno en el andén del aeropuerto de gatwick con los bills de hecho la marabunda bill se fue espectacular ahora lo contaré pero no fue hasta eso gatwick el express gatwick express del aeropuerto hasta hasta victoria station que no me encontré a uno con el atuendo de de nfl con el jersey de allen además era de los bills llega victoria además eran las 9 tenía quería más o menos estar en el campo de las 10 y media a las 11 así que fue un poco a cámara un rato además coincidía que era la media maratón de londres por lo que había alguna una estación de metro parada y justo saliendo de victoria station o sea todos los corredores de londres estaban pasando pues el buckingham palace por el tower bridge por el westminster o sea tras el square piccadilly estaba todo lleno de de la media maratón de londres por eso creo que vi menos jugadores o menos camisa de dos jugadores de lo habitual porque sí que estaba con un poco más congestionado el centro así que vi algunas y luego llegar al estadio primera complicación la primera pregunta a qué aeropuerto viajas tú yo a stanstead ya la he hecho bien para pillar directamente la el tren y bajarme en white harley ahí se ve o mira sale si se ve un poquito pues sí mejor en instante porque yo yo estoy mirando creo que te lo dije creo que te dije que desestaste era mejor lo dije y lo miré pero cuando compré el billete ya no quedaban en instante donde estuve que ir al puto gatwick que son dos horas en tren primero de aeropuerto a victoria victoria allí y luego media hora caminando o sea cuando llegas directo ya está apartado de la mano de dios de victoria station es la línea azul hasta northbound hasta seven sisters y luego en seven sisters puedes hacer como transbord y coger otra línea naranja pero yo te recomiendo caminar porque además bueno se empieza a ver todas las camisetas todo el ambiente se baja y antes y el ambiente hay media hora pero no media hora de aquellas que te pone google que dices no es que media hora pero me lo hago en 15 no no es media hora de media hora o sea yo caminé rápido y era media hora y además sí que es verdad que eso es lo que me gusta a mí de cuando iba o íbamos vaya a los partidos de de wimbledon los primeros que que fui no que es como te encuentras mil miles de y miles de camisetas de todos los equipos en este caso sí como como dice bronca no había senda bills per cada una de jacks o sea bills había muchísimo pero además pues lo que me gusta ver es todo el multicolor de de camisetas que que es de todo el mundo de hecho como os comenté quería hacer el vídeo de no pues poteando todas las camisetas de los equipos pues que me fue imposible primero porque iba un poco justo de tiempo pero es porque miraba donde miraba es eso es que sólo había bills sólo había o allen o estaba kelly o alguno de dicks o sea todo era bills y nada jugaron como local esta vez que fue un partido local de jugaron totalmente como aquí aquí los fans de verdad no de hecho es que justo antes de empezar el partido aquellos que está como las periodistas a pie de campo no que preguntaron oye quién viene en el estadio quién viene de aquí del reino unido que trabaja gente o quién quién viene de eeuu y muchísima más gente de la que había gritado para los que habían dicho que venían del reino unido entonces nada te recomiendo que vayas caminando es media horita pero tienes tiempo porque irás bien de tiempo si no llego a las 6 mira me acabo de mandar cosas de del jaguar bills lo leo y te digo pues pues ves andando y luego nada no tiene ningún tipo de pérdida cuando llegues al estadio lo verás es es muy chulo tú tienes que ir justo sino al estadio al estadio he ido fui a ver el jaguars de 2019 lo que no he ido es como prensa la prensa es justo al al otro lado del estadio o sea no puede el gol donde tú llegues y el otro gol es cuando edita como donde están las taquillas y ya hay nada haces el control tal y cual ya entras en media box para comer a esa hora de la mano justo fue entrar yo iba con amigo rato dragón fue entrar ya había a enric de total bits estaba también paco virues y santiago tomás y de capologist diego campo y aparece un poco después y ya me estuve con ellos para desayunar o para aperitivo había tostaditas un brownie de chocolate con oreo y vainilla un poco de queso y uvas jamón de aquí el británico de sabes el británico con britán sí sí condimentado con algo y luego había algo que no me no me apeteció a esa hora que era como yo estofado de de zanahorias con puré de patatas a primera hora se come lo que te dan yo llegué ahí llegué ahí me metí un plato de carne rebozada con patatas y la salsa que hacen por encima a las 11 de la mañana con un café pues no a mí no me de hecho es que yo iba con las ganas donuts donuts y no había ni un puñetero y luego nada justo prácticamente esto era dos horas antes del partido ya empiezas a también empiezan a abrir las puertas a 12 y media creo que era y nada no tiene pérdida el estadio por dentro es súper nuevo es 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 bonito a mí me tocó justo la como la zona de la media box está más cerca del vestuario de jacks y la rueda de prensa de jacks en el otro extremo en otro campo en el preferente o estaba bills y nada y luego la media press pues pues igual que la de londres con pantallitas con las sillas serían un poco incómodas porque son aquellas como son las de las de wembley pero en en jacks son como son como tienen como un brazo anclado al suelo y tienen como se mueve un poco la la silla pero no es o sea no es ni silla normal de cuatro patas si puedes mover ni tampoco silla de estadio de fútbol es como tiene como un medio movimiento o depende del lado o hacia el deporte para hacerte salir bien no como me tocó coincidir con con un señor muy bien y muy que nos hemos hecho amigos ya con con duarte carrera portugal estaba trabajando había trabajado para la zona estaba trabajando un poco autónomo y independiente llamando desde aquí un saludo además me dejó su adaptador de cargador británico porque yo como puto europeo no pillé cargador británico te lo dije es que aquí no tengo ninguno y eso os mandaron un saludo a duarte que nos hicimos fotos y estuvimos comentando el partido a la mi derecha tenía unos compañeros de sky sports uk que nos estaban tuiteando todo todo el partido en en directo y logré la pelotita esta de merchandising que que tiran con las escopetas y qué más te puedo contar a la media parte tuvimos esto de las palitas y tres patatas repetí dos veces está está muy lejos el comedor de la sala de prensa es justo la sala o sea sala de prensa como la media box está justo donde está el comedor sí como Wembley que sí o sea cuando tú entras ya tienes como asientos más tipo meeting lounge y a la vez tienes como una barra de aquellas tanto de bar de bebida como de bebida no está la comida o sea ahí estaban todos de hecho vimos pasar a kurt warner a rick eisen comentaba en la network pues pues es el mismo sitio así que luego tienes que ir al el press box dentro del estadio pero el otro sí que lo tienes justo no no pero igual en el en wembley el de sí el de para trabajar y demás pero el del estadio el de la grada está lejos del comedor no 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 tarda ni qué sé yo dos minutos no tardas ni dos minutos de de estar zampándote unas alitas hasta estar sentado viendo el partido no tardas muchas sabiendo que en wembley era 30 segundos es muy accesible si yo te diría que incluso menos o menos un minuto y medio como mucho uno pero vaya muy 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 fácil muy fácil y nada hubo un momentazo preguntaron qué canción querían poner a los aficionados hicieron el mismo en wembley sorprendentemente para nadie salió el sweet caroline ya vi que en entonces presa hubo sorpresa hubo sorpresa de hecho no estaban entre las opciones sweet caroline estaba don't look back in anger pues entonces normal que no saliese sweet caroline la tocaron después pero como venimos la encuesta las finalistas habían sido don't look back in anger de oasis y dancing queen de ava por suerte ganó don't look back in anger porque se me ponen dancing queen en tontonham hombre ahora se tiene un momentazo ya sé que es muy eurovisiva pero dancing queen en tontonham no pinta nada y broncos de broncos se cayó el estadio con don't look back in anger además el estadio el estadio se habría caído con cualquier canción ya te digo yo sí pero es que además es un grupo británico oasis vale que es de manchester pero ese es británico y el también abba es dancing queen dancing queen son un poquito más nórdicos entonces eso fue un momentazo y luego qué más se tocaron primero sonó primero don't look back in anger y luego sí que al cabo de 10 minutos o cinco minutos sonó el sweet caroline que también se cayó yo creo yo creo que vieron en wembley el número de encuestas y de votos a su caroline que es la canción del equipo inglés el sweet caroline y es como no vamos a poner sweet caroline en las opciones porque va a salir esto entonces para hacer un poquito de variedad yo creo que hicieron el cambio además como es una canción que se puede cantar también bien a capela igual que buen cosa igual que el country roads el año pasado en munich sonó el año pasado sí canto sonó esa y es lo que yo sigo mi mente sigue en munich pues el dj dijo vamos con todo yo creo yo quiero esa playlist y aparte los alemanes son como son tengo unas ganas tremendas de ir a frankfurt si nos dan una acreditación lo siento pero voy yo de una de frankfurt pero por los alemanes nada más pues de hecho sí quizás eso es una cosa que sí que me sorprendió pensándolo después no como te decía antes en principio según los gritos de la gente había más gente de que había en eeuu que no tanto local entonces por eso el ambiente creo que no era tan de partido de fútbol soccer sino más de la ola no entonces eran más americanos europeos que sí sea por los gritos que hubo que me sorprendió muchísimo de cuánta gente ha venido desde búfalo para para ver el partido bueno a ver yo creo que todos sabemos que los aficionados de búfalo muy bien de la cabeza no están son capaces de todos los fans de verdad coger el vuelo a alones cuando perdes el partido en casa es bien puede puede ser pero ya te digo o sea que me sorprendió en ese aspecto y luego sea de la crítica y del palo de la comida nada más fuiste a la red de prensa de yaguas en el pospartido justo salí fuimos a la red de prensa por desgracia porque bueno no me arrepiento pero al final es lo que tenía solo pude quedarme me decían iban cinco jugadores irak pidderson salieron calvin ridley salió travis etienne salió josh allen que ya no le vi trevor lawrence y me estoy dejando uno creo cuatro o cinco jugadores salieron yo me quedé hasta hasta travis etienne y es que la rueda de prensa si puedes ves a la del bueno en este caso la que está justo enfrente de del media porque es una sala de prensa muy muy chula o sea es un aparte de la de visitante yo tengo ganas de ver la de local me dijo la de local porque bajé con con duarte con el portugués me dijo que la otra era más cutre de hecho también lo resaltó también paco paco y tomás y tomás y tomás y no había estado pero paco de capología sí que dijo pues esta sala justo al entrar este pues esta sala de prensa es mucho más bonita que no tanto la la otra de que también di por sentado la local será mucho más guapa como si esta si esta agua si esta está guapa imagínate la otra en este caso la según paco y la otra no llegue a ir porque estaba justo en el otro extremo del estadio no tengo tiempo pero pero sí mucho la si puedes bueno que después ir a las dos tú que tendrás más tiempo pero como mínimo la de tal justo enfrente por donde comerás y donde estarás cargando el ordenador por donde darás el estadio vaya es muy chulo pues ya veremos porque este podcast tiene las tres acreditaciones para los tres partidos de londres así que este día 15 ahí estaré yo en el ravens titans no es el mejor partido de la jornada pero tengo a de ver a la marcha en directo la verdad creo que sí a ver qué tal sabe el partido creo que es un buen partido bueno a ver a un partido a los titans tú las has visto yo sé que los vi en londres los titans no no yo he visto y aguas casi todos los partidos que he visto son de los jaguars houston dolphins y bueno el de munich del año pasado y el de wembley de la semana pasada son los que he podido ver pues eso recomendaciones nada creo que ahora buen tiempo o sea que decías antes de ver con bermudas y la tienda pudiste ir pudiste ir a la tienda no no puedo entrar en la tienda o sea preferí estar dentro de la prensa que no la tienda luego ya no me da tiempo al salir pero está justo debajo del estadio y es la tienda oficial de londres de la nfl la de wembley era pues estamos en wembley vamos a meter un poquito de cosas pero la de tottenham es la potente que como vengo de stands te aprovecharé y me pasaría a gastar si tienes tiempo si incluso si estás por ahí alguna foto porque yo no tuve tiempo sabiendo que llego si salgo de aquí a las seis y media que llegaré a las ocho y media allí si a las nueve como muy tarde estás en poco antes y más o menos una hora el tren de stands desde allí pues que antes de las diez y media estoy y no habrá no habrá mucha gente puedo aprovechar para ello te parece que vayamos ya a hacer la previa que se nos está dando un poquito el tiempo vamos allá la fantasía si por encima has ganado tu primer partido de la temporada y justo el día que no veo nada es el que gano tendré que hacerlo siempre a partir de ahora yo sigo invicto el único invicto de la fantasy he tenido suerte esta semana tengo que decirlo porque he hecho un poquitos puntos porque al otro se le olvidó al otro se le ha olvidado la contraseña no puede entrar maya maya así que genial y en el piquen yo he hecho 80 puntos alberto 80 y tu 60 lo cual te recorta un poquito pero está igualada está igualada la cosa está está guay en la de cataluña radio voy un poquito mejor así que vamos ya con con la previa hacemos uno a uno si quieres y es bien de deportes como cada día acabamos antes con diciendo con el bye sólo dos equipos paques y estiles y una jornada que empieza el jueves porque porque protestó señoría porque sólo dos equipos que hacen bye esta jornada y la semana pasada había cuatro pues la semana que viene creo que hay seis lo dicho empezamos el jueves con un partido del fútbol en el jefe y el arroje de toda la vida que los chips reciben a los broncos en prime video a las dos y cuarto de la madrugada pobres broncos pobres broncos si va taylor swift estará más en cámara taylor swift que no tras el wilson empezamos ya con el horario habitual sale bueno el horario habitual no el horario en que estará tú en tottenham hotspur stadium a las 3 30 hora española 2 30 hora local de londres los baltimore ravens visitan en londres a los tennessee titans voy con ravens yo también con ravens no sé ya veremos ahora sí horario habitual desde el mercedes-benz stadium lo emite la cbs los falcons reciben a los commanders falcons falcons va a las siete en el soldier field minnesota visita a chicago en un partido adicional le tiro a minnesota vikings yo tiro para ver nos cambiamos estos venga cincinnati recibirá siete en el paycore stadium de cincinnati ohio al mejor equipo de la nfc oeste los seattle seahawks que más vienen del puto bay una semana 5 voy con seattle yo voy con bengals y a las siete desde el clíberland browns stadium los clíberland browns tendrán el honor de recibir al mejor equipo de la nfl no sólo de la división de la nfl los invictos que seguirán invictos seguramente hasta que mitad de temporada un poquito más los niners visitan a los browns con san francisco que además estaba pensando no voy a animar a al payaso corte lo que tienen los browns así que voy con san francisco que que le carguen que le carguen a sacks que básicamente que vos se salimente bien no que quede plano aparte estoy viendo la previsión de tiempo 12 grados y lluvia lo cual a lo mejor igual a un poquito más el partido pero va a ser de defensas así que san francisco carolina panthers va a miami dolphins con en hard rock stadium a las 7 gana miami dolphins sí sí claro desde el everbank stadium de jacksonville florida en los london jaguars se acuerdan de que tienen estadio propio y jugarán contra los colts un duelo divisional que yo creo que le va a pasar factura ahora sí el viaje a los jaguars así que para colts ganas jaguars jugarlo muy bien y deja que apunte ahora lo que no te he dicho antes he leído que el propietario de los jaguars el magnate que sí india tony khan que no tony khan es el es el hijo khan también de apellido pero no me acuerdo el nombre que quiere hacer un estadio valorado en 2000 millones en jacksonville sí que dice y que dice que lo de londres es como una casa para ellos sí lo estuve leyendo también pero había lo creo que lo puse en twitter el 70 por ciento de la gente florida no quiere pagar ni un duro del estadio ok y él y más de la mitad no querría poner dinero a pesar de que eso significase que el equipo se fuera de la ciudad buscaré la noticia de la pasaré pero es porque los más no quiere que vea esa noticia supongo no no ha visto relevante el algoritmo de twitter no pero es de hace tiempo es de creo que incluso antes de primera jornada o así es una noticia de esas que te dicen vale london jaguars pues london jaguars el energy stadium houston texas los houston texas recibiendo a los new orleans saints texans debe decir también los texans pero he tenido un momento de duda decir no sé cuál es un guatemala guate peor voy con texans hombre a mí me está gustando los texans que se están jugando jugando bien me están sorprendiendo mucho un saludo también a mis amigos que me encontré en el tren de la empresa a guillermo ochoa y a lourdes ruiz telemundo en austin si no me equivoco y además me dijeron que nos iban a escuchar así que un saludo a ambos espero que haya ido bien la gira europea pues un saludo a telemundo también seguimos con los partidos desde el rumba de las vegas o también conocido como el alien stadium los raiders reciben a los patriots y esto se lo lleva a garropolo voy con patrio venga ascendentes los raiders te llevo la contraria voy con patrio partido que es además el primero de la tanda de las 10 a 15 esta hora que alberto no entiende a un alberto aún está cruzando cables partido divisional que tendremos en el sofá y este dium de el bud y foria donde los ángeles tras perder esta semana contra los eagles reciben a los pájaros de arizona cardinals voy con rams 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 que es ojo no ha ganado ningún partido como local a la un temporada pues este poder que sea a las 10 y 25 desde el medlife stadium en nueva jersey los jets que están empezando a jugar no bien si no están empezando a jugar decentemente reciben a los invictos eagles yo voy con eagles corazón me dice jets cabeza me dice eagles que pongas en el piquen ya veré el spread como es no será muy no será muy alto quizás será dos y medio uno y medio lo de un lo de un y medio es un timo es una puta es un timo el uno y medio a las 10 y 25 también desde el raymond este raymond james stadium de tampa florida los bugs reciben a los lions voy con lions lions detrás de lions y el último partido del domingo en el high mark stadium los bills esta vez sí que juegan en casa casa territorio vil contra los new york giants voy con buffalo 10 graditos y lluvia se lo quedan bill y por último el monday night fútbol en la abc y espien desde el show fire stadium de england wood california estadio será sede de los juegos olímpicos los chargers reciben a los cowboys voy con chargers hoy con cowboys y ya para acabar hacemos como siempre el repaso rápido de las conferencias si quieres haces tú la este o la oeste cual quieres la nacional o la americana la americana o si hacemos división por división si no cada una si no como quieras va pues empiezo yo en la afc este tenemos a dolphin 4-1 buffalo bill es 2 new york jets 2-3 recuperándose y new england patriots con un 200 1-4 con 200 1-4 en el norte de la afc los pitchers estiles lideran la división seguidos de los baltimore ravens los dos con un récord 3-2 hicieron la división unos cleveland browns 2-2 y bengals 2-3 afc sur jacksonville jaguars indianapolis colts 3-2 cada uno cierran houston texans y tennessee ditans 2-3 cada uno en el oeste de la afc para cerrar la conferencia los kansas city chiefs siguen liderando la división con un 4-1 bastante distancia con los chargers que son los segundos con un 2-2 cierran la división vegas riders con un 2-3 y de mer broncos 1-4 vamos a la conferencia nacional con el primero de los invictos nfc este están los eagles con 5-0 lalas cowboys 3-2 washington commanders 2-3 y new giants 1-4 en el norte de los lions lideran la división con un poquito de distancia con los green bay packers lions con un 4-1 packers con un 2-3 cierran la división birds y vikings con un 1-4 en la nfc sur tampa bay vackeners lidera la división con 3-1 y un partido menos atlanta falcons 3-2 new orleans saints 3-2 y los imperdidos carolina panthers 0-5 imperdidos y no son invictos son imperdidos no sé cómo se le llama los winless y cerramos la repaso de divisiones con la mejor división de la nfl simplemente porque están los san francisco fortnite liderando con un 5-0 seguidos de los seattle seahawks con un 3-1 los rams 2-3 cierran la división los arizona cardinals con un 1-4 pues nada más podemos decirle sin victorias en vez de imperdidos sin victorias queda mejor sí imperdidos nada más nada más una semana ya estamos casi un cuarto de temporada no ya podemos en jornada 5 si no casi 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 un tercio ya casi un tercio de temporada se nos está yendo esto volando como siempre la semana que viene lo dicho atentos a las redes sociales como hice la semana pasada porque estaré en tottenham segundo partido qué que voy tercero que vamos en total aún está abierto el plazo de frankfurt así que tendremos que esperar para saber si podemos ir a los dos partidos de alemania y hablaremos si queréis ir a uno si no si no nos dan para los tres y ahora que negociar aprovechar yo voy al de los dos eso está claro y nada más cerramos ya aquí muchas gracias a la gente que se ha pasado por el chat al bronca del bronco sobre todo a la gente que ha dado like en tiktok que ya no me está viendo 273 likes en tiktok uno que se ha vuelto loco y nada más guillem muchas gracias a ti una semana más además notado que hoy había más que haya tenido el ambiente como no está alberto pues veo que creo que el programa gana en en calidad así que a ver si viene la semana que viene para poder retomar siempre la dinámica habitual y que disfrutes de londres que te haga buen tiempo que no te pierdas en el estadio y y ya está y ya está a ver si me da tiempo a ver el big main sin andamios que no lo he podido ver aún yo tengo una foto si quieres que yo le hice una foto porque no se ha escuchado no se ha escuchado nada lo que has dicho bueno cerramos ya va te dejo descansar adiós adiós